Viene, viene, viene Flipalo, eh ¿Qué coño es eso? Dale a ti No sé cómo va el zoom Ahí Eh, que viene para nosotros, eh Flipalo Y sube para arriba Mira, mira La perra, tío La perra, tío Ahí Una avioneta Sí, una avioneta Los huevos Con esas luces, mi coño Y para arriba y para abajo ¿Y cómo hace esos movimientos? Pero se ha escondido detrás de los bloques Ha vuelto, mira, mira Y da luz a tope, mira Parado Flipalo Sí, sí Ahora le ha vuelto otro vez Mira, mira Mira, ¿y llamamos a algún sitio? No, no Esto es Mira, verde, azul, verde Esto le mandamos al vídeo al Ike y ya está Al cuarto milenio, eh Esto lo se lo subo yo Pero eso no puede ser Mira, mira, cómo corre Sí, sí, sí Mira cómo corre, tío Eso no puede ser que la teledirica a alguien, ¿no? De noche, ¿quién coño? Va a llevar un avión teledirica ¿Y cómo lo dejas parado? Mira, 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 ¿cómo? ¿Cómo lo dejas parado? Mira, 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 mira Que se ve las torres, tío Pero yo lo flipo, tío ¿Y cómo lo dejas parado? Mira ¿Cómo se ha quedado para escondir? Mira, y se esconde detrás de los bloques y vuelve Y se va a llamar a mi madre corriendo Dice, sal, sal Mira, detrás de los bloques, ahí ahora vuelve Pero madre mía, que cosa más rara Flipalo Si viera desde todos los sitios Para llamar a mi madre Desde mi casa no se ve Desde alto se tiene que ver Espérate, ya se viene allá Mira, mira, mira ¿Y si se chuga con los pisos que pasa? No, está lejos Pero que está volando bajo Está volando bajo Si no se veía Como venga, venga el móvil Toma Toma el móvil Ha desaparecido detrás de los bloques, ¿no? Ahora se la damos Tú, tú, estáte fijando No muera mucho la pantalla Si, 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 si te la paga Le da al botón arriba Joder, es que los de los bloques No sé cómo nos lo han grabado Los que vivan allí Tienen que haber tenido al lado A lo mejor gente sopa Pues eso ha desaparecido ahora mismo Está detrás de la otra torre Dale la pausa Dale la pausa Ahora Dale la pausa Dale la pausa Dale la pausa